El siglo II 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 Este reinó en torno a 1200 en los tiempos de la catedral de Notre Dame Perutín y compañía Más o menos por ahí. Se le conoció como... Tenía el sobrenombre de Stupor Mundi, es decir, de Bestejar deslumbrado al mundo por sus conocimientos. En esta época y antes, muchos personajes de la nobleza y reyes eran no alfabetos. Lo digo todos, incluso en el Renacimiento carolingio, me caro mal no y otros no. Pero el porto de Euroclaw, muchas dinastías, la gente entonces no... Mientras que Federico II hablaba nueve idiomas, escribía en siete idiomas, es decir, un auténtico erudito. Fundó también la Escuela Siciliana de Poetas, fundó la Universidad de Nápoles en 1224. Y él fue rey de Sicilia, de Chipre, de Jerusalén, emperador del Sacro Imperio, y un montón de cosas. Es el despedimiento que intentó. Parece ser que dejó un bebé con unas hallas, o sea, nodrizas, matronas, con la misma instrucción. En algunos casos se dice que incluso no exportaron la lengua. Otro, el Jacobo, ahora era mudo, el pastor. En cualquier caso aquí, por lo que se lee por aquí, parece que al final ha escondido las hallas que usaban con este idioma. El caso es que en un determinado momento, pues, el niño habló. Claro, se trataba de ver si hablaba en latín la primera vez que había una lengua, o bien en árabe, o en griego, o en hebreo, que era la lengua de Adán, para ver qué era la lengua perdida de la humanidad, o bien la lengua de sus propios padres. Bueno, al final, tampoco, incluso algunos de estos acabaron mal. Lo veremos al final de la clase. Si tú ahí privas a un humano de contacto físico, mientras tenga contacto físico y cierta relación, pues sobrevivirá. Estos son daños. El siguiente... Este es que no me ha dado tiempo. Parece ser que también hay un turco, un emperador turco de estos tiempos, que intentó algo parecido a un tal, un poco la barca, pero no me ha dado tiempo a comprobarlo, de modo que este no puedo contar mucho. Este parece que utilizó a esos dos nudos para estar a cargo de estos bebés. Este sí es el que decía antes, Jacobo IV de Escocia. Es ya de los tiempos en pleno nacimiento. Y intentó el mismo experimento. Dos niños, en este caso, los puso a cargo de un nudo en esta isla que hay en Escocia, que es la isla de Einsgate, y lo mismo. Es decir, cada uno contaba, se dijo que hablaron en hebreo. Que la primera palabra que dijeron, pues fue en hebreo. Claro, esto es tipo... Eso no son casos... Será el experimento prohibido, pero no es fiable, ni fueran hechos en condiciones. Pues, como introducción, nada más, él es Jacobo IV de Escocia. Estos son algunos de los que vamos a ver. Las ilustraciones son también una especie de metáforas, pues, que están pasando a estas personas. Porque, insisto, la cuestión no es ser mudo o no ser mudo. Porque ser mudo no pasa nada. Si eres mudo, pero no tienes el lenguaje, tú puedes aprender. Y como si eres ciego, pues, por el aire y 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 por el aire. Y por el aire y por el aire y por el aire y por el aire y por el aire. El problema es que los mecanismos que tienen que establecerse, no se atasquen, no funcionen. Y no es que hables o dejes de hablar, es que no puedes aprender nada. Aquí tenemos algunos de los más antiguos, que sí que eran conocidos, de Rousseau y de mucha gente. En 1300, en el norte de Alemania, hay alguno más. También hay informes de algún niño oso, también, en 1600. Pero aquí había dos, uno de siete años, que apareció, este murió poco después. Y tres años más tarde, encontraron a otro, que parecía tener unos once años. Este sí que murió, hasta muy avanzada. Y no hay más datos de estos casos, son informes muy antiguos, pero que durante los siglos se repitieron en las cuentas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.